¡Ahhh! 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 ¡Yakurá! 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 Somos salseros de la tumba de la guaracha de un agua los bomberos de una iglesia que viene el ritmo de un mango abrazamos religiones para el término del mundo aquí no existen distinciones para bailar y llevarlo ¡Oh! 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 La iglesia de la lupa, que la van a hacer un guapo En el cuello de melodía, pa' que bailes con mi favor Esta es la iglesia de la lupa, que la van a hacer un guapo Ay, yo, oye, Marco, que la van a hacer un guapo Un beso Ay, yo, oye, Marco, que la van a hacer Un beso En el cuello de melodía, que la van a hacer un guapo Con esa venena Ay, yo, yo, oye, que la van a hacer un guapo Con esa venena Ay, yo, oye, que la van a hacer un guapo Ay, yo, oye, que la van a hacer un guapo Ay, yo, oye, que la van a hacer un guapo Ay, yo, oye, que la van a hacer un guapo